Una mentira, mi vida siempre fue una mentira Una que a dos a tres de otro era mentira Y hasta las estrellas que se dicen Nos dejan en todo si te adecen De todo, mi vida siempre fue de tu existencia Y nunca se dio tu necesidad Y ya has cumplido un lugar a ver Volví por los caminos del cielo Y caí en ti sin solidad Y solo aprendí a hablar Pero mi vida siempre fue una mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgaria es tu vida mentira Y yo que me creí en tu destino No fuimos más en mi camino La incivilidad Una mentira Me marcho Por el tiempo de la rabia y de tristeza Me guardo mis zapatos de grandeza Y a ganar y solo he conseguido Tu vida siempre ha sido una mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgaria es tu vida mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgaria es tu vida mentira Y a ganar y solo he conseguido Ser un juguete más De tu sufrir vida Y ya lo haré Y y ya lo haré Y ya lo haré Y ya lo haré Y ya lo haré ¡Vamos aquí!